hola hola mis amores bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo tutorial en el vídeo del día de hoy les voy a compartir el paso a paso de un hermoso papá noel pero este lo vamos a realizar súper básico para esto voy a estar utilizando una uña que tenga la punta almendrada así como esta que estás viendo aquí y vamos a comenzar a realizar la parte del cuerpo que sería este poquito de color rojo que aplique en la punta eso sería como el vestido en sí en color rojito la gran parte la vamos a hacer de barba el papá noel no va a llevar ojitos únicamente va a venir como con su naricita se le va a ver el gorrito y se le va a ver la barbilla bueno entonces aquí yo ya comienzo a rellenar y voy sacándole cada uno de los vellitos que tiene la barba que le cuelgan entonces para eso rellenamos y vamos sacando los flequillitos miren cómo se va viendo aquí ya un poquito la formita bueno no es que se note mucho pero ya se empieza a ver como la forma de la barbita ese pequeño espacio que cubrimos en rojo como les dije anteriormente ese va a ser como parte del saco que trae listo entonces no lo vamos a marcar mucho ni lo vamos a poner mucho color sino que gran parte va a estar es como la barba después de que sale de la lámpara vamos a realizar el gorrito vamos a ir formando todo el gorrito de esta manera para esto estoy utilizando un esmalte saturado con micro gliders en color doradito voy a ir subiendo de ladito mientras voy formando todo el gorrito como tal y la idea es que de esto que citos con este esmalte para que todo quede completamente saturadito en este dorado es muy importante que lo hagas de esta manera entonces miren que yo voy corriendo la mirellita la voy llevando de lado a lado hasta rellenar por completo todo el gorro mis amores si ustedes no sabían o no tenían ni idea de cómo hacer un diseño navideño pues este es uno de esos el cual pueden ustedes recrear miren que es súper fácil rápido para salir de mesa de trabajo así súper flash bueno una vez que ya tenemos lista la parte del gorrito vamos a aplicar top coat cuando sale de la lámpara y vamos a trabajar ya lo otro con acrílico painting gel y micro glider entonces para el lado la pequeña motica que trae el gorrito en la punta vamos a trabajar con painting gel estando húmedo le vamos a rociar en micro glider vamos a llevarlo a la lámpara mientras le damos toquecitos para que se encruste bien la mirellita luego de que salga de lámpara pasado 60 segundos sacudimos y ahora con acrílico cover pink o cover peach vamos a colocarlo en toda la parte que va a ser la naricita miren que es algo muy tierno es algo como es un papá noel que no tiene ni ojitos nada todo tapadito de barbita y gorrito nada más miren como quedó de linda esa bolita y de la nariz con el acrílico me encantó y ahora los últimos detalles en relieve estos últimos detalles los estoy haciendo con painting gel blanco chicas y bueno mis amores las que estén interesadas en comprar todos mis productos de uñas pueden escribirme a esta línea que aparece en pantalla recuerden que hago envíos únicamente aquí en colombia y bueno las que deseen capacitarse conmigo pueden escribirme a esa línea de whatsapp a esa misma línea como tal y preguntar por todas mis clases recuerden que tengo clases pre grabadas y tengo mi próxima clase en vivo y en directo el primero de diciembre que sería la de caricaturas básicas así que en ese whatsapp les dan toda la información agréguen a sus contactos que ahí les comparto mucha mucha información importante un beso bye